Nos vamos pa' rancho, Paco No deja nada a la imaginación Con besos que agachan se les mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minipalda Y cuando pasa compadre el alma Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esta moda de la minipalda Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa se sientan Como el helicóptero está en aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minipalda Y cuando pasa compadre el alma Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Y ahora, la guitarra mágica de Carlos Armando Fuertes Reinalda, Reinalda, quítate tu mini espalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu mini espalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Pero Reinalda, Reinalda, quítate tu mini espalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda